Música Música Esto está pasando ahorita aquí en la curva Agarraron a esos vatos Los vienen corriendo desde su oficial Ya los agarraron Música 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 Hay un desmadre Hay un desmadre ahorita ¡Abran el paso! ¡Por favor! No quieren quitar la pinche patrulla estos pendejos Son las mames Vámonos de aquí